De la segunda enfermedad importante se trata de yo creo que de las enfermedades transmitidas por vectores que más nos han impactado en los últimos 15 o 20 años yo no digo solamente a Colombia sino casi todo el mundo y tengo que hablar necesariamente de la enfermedad transmitida por esta serie de virus ¿alguien me puede decir el dengue, que tipo de virus es? Flaviviridae ¿el primo hermano de cual otro? Zika muy común y que yo hubiera enamorado de esa vacuna biebre amarilla ¿cuál otro? Zika ¿sí? Zika y además de muchos otros son momentos muy comunes en otras partes del mundo que aunque aquí se suenan raras en el mundo sí son frecuentes la encefalitis japonesa una pregunta vaina para que le atrae este tipo es que la encefalitis japonesa afecta desde los montes Urales hasta Siberia desde el mar Caspio hasta el mar de Siberia y es la base junto con el virus de la fiebre amarilla para la elaboración de vacunas como vamos a ver con el dengue ¿eh? entonces el dengue es tal vez las enfermedades serbiles más frecuentes de la enfermedad que está en todo el mundo mire, si sumamos la cantidad de momentos que poseen malaria dengue y tuberculosis estamos hablando de más de 3.500 millones de personas a riesgo de enfermedad por esas 3 enfermedades eso es casi el 50% de la población mundial y dengue es tal vez de la más importante entonces ¿qué es el dengue? según la definición de la BMS es una enfermedad febril que dura de 2 a 7 días o fiebre linfásica quiere decir que tiene una fase caliente una fase fría dolor ocular que es una hombre llaman fiebre quebranta huesos dolor retroocular miangias antragias es realmente un rash por fenómenos que vamos a explicar ahora leucopenia linfogenopatía causada por un virus de generoflavibilidades transmitido de un humano a otro susceptible por varias cepas de mosquitos aéreas eso es lo que dice la joven es aquí clasificaría muchos otros de esta misma fase del coronavirus como hablábamos que el rector de la malaria era el anón de la hembra entonces tenemos que hablar de este víctor ¿qué se llama? aéreas yo creo que hay muchas familias la fiebre maría la transmite aéreas aéreas y aéreas algo picto aquí también puede ser que la aérea es aéreas algo picto pero sobre todo aéreas 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 ¿por qué se caracteriza el virus? el virus es un virus que tiene una envoltura a una cápsida importante y es muy importante la cápsida porque la cápsida es donde se expresan la mayoría de los antígenos estos son los antígenos que generan anticuerpos los antígenos que producen protección o sea estos son los antígenos que se busca reproducir en una vacuna ¿para qué? para que generen respuesta antígena importante es un virus de cadena simple ARN que tiene una proteína de envoltura y una proteína muy importante que se llama proteína membrana M y una proteína de cápsida C que son la base de las vacunas entonces ¿cuál es el punto crítico de la paráctería de la cápsida si ven tengan en cuenta que el dengue tiene dos fases y eso es decir que está la red cuando se ve delante de un paciente con dengue ¿en qué fase de la enfermedad están? indica el peligro máximo del síndrome de shock post-dengue el mal llamado dengue hemorrágico empieza desde el momento que se expone acá a la enfermedad de temperatura clínica laboratorio entonces ¿qué pasa? los primeros días tres o cuatro días el paciente estuvo de paseo en Punta y Tolima allá la hijo de Carmen de Picaraz llegó ese lunes no va a la universidad porque está rena una fiebre en la barraca dolor aquí detrás de los ojos en la persona llama quebrantaguesos es una sensación asquerosa que me duele todo hasta el pelo dicen una temperatura de incremento muy rápido por supuesto la gente se deshidrata en ese momento si uno analiza pues una gripa la fiebre de ferver de patria y después del tercer o cuarto día ya hay la fase enorme temperatura o fase fría en ese momento ¿qué ocurre? ya hay manifestaciones fisiopatólicas importantes de membrana de endotelio que generan un fenómeno de aumento en la permeabilidad serocitis fuga de líquidos entonces aquí ya el paciente empezó a hacer cuadro de colapso cardiovascular hipotensión edema el primer síctoma precoces asitis esto solamente hace edema maleolar y obviamente por fenómenos de hemoconcentración pues mira lo que va a pasar empieza a descender rápidamente las trajetas y en ese momento a partir del tercer o cuarto día hay hemoconcentración y además los miembros que son estantes si uno lograra determinar diagnóstico serológico o virológico me encontraría que si uno hiciera cultivo en esos primeros tres o cuatro días me encontraría pero aquí no hay cultivo en los tres días y la de va a tener coajito el paciente va al médico a menos que haya una misteria colectiva de que hay dengue en el país el paciente llega cuando estaba vaciado aquí y en este momento es el momento clave porque el paciente estuvo mal hace dos o tres días con la fiebre terrible y va al médico porque ya no tiene fiebre pero se siente muy mal y empezó a echarle la barriga y estuvo el fin de semana o hace cuatro días en el gán porque es la fase dedicada del dengue aquí ya hay choque borrágico alteración del sistema en ese momento sigue aumentando progresivamente el hematoglito ahí pues trombocitopenia pero hay una pancitopenia que es el momento en que casi siempre uno lo diagnostica y aquí ya los reactantes de fase empiezan a aumentar empiezan a aumentar los IgM de la fase del dengue es que sobreviva o mejor que la mayoría afortunadamente de aquí en el delante empieza a tener un periodo de recuperación entonces ¿qué ocurre con el dengue? mal llamado dengue borrágico es el mismo dengue que se produce entre tres o cuatro días de inicio de síntomas severos y son los mismos criterios del dengue pero con manifestaciones sistémicas vasculares vamos a encontrar hemorragia tromocitopenia aumento de la enfermedad vascular todos los signos de fuga pues ponganle signos de fuga a nivel cardiovascular hipotensión bajo gasto hipopertusión hemoconcentración todo lo que quieran hipoproteinemia y derrame la serocitis aparece en el tercer o cuarto día entonces esto es lo que se ve en ese momento por el tercer o cuarto día suele aparecer el rastro que puede haber un tenazo pero es un rastro característico y obviamente por fenómenos de lapso cartocinturatorio en contención pues puede haber alteraciones sensoriales yo creo que en algún momento alguno de ustedes o tuvo o creyó tener o el médico le ha dado un psicodengue aportunadamente la mayoría de las veces cursa de manera autolimitada sin complicaciones porque es importante hablar de dengue ¿o qué cree? porque se pueden morir ¿qué más? pues la gente también se muere de la enfermedad de la fiebre de los payosas y aquí no da ¿por qué manotra es importante? porque la prevalencia en Colombia porque estamos en el núcleo en el centro de la presentación de una enfermedad nuestra ubicación geográfica es la ideal para que se desarrolle la enfermedad es por eso es una de las principales causas de hospitalización y muerte compañeros si alguien me comparte el chiste échale ¿de acuerdo? entonces una de las principales causas de hospitalización y muerte en países más de 2.500 millones de personas tienen un riesgo de enfrentar la enfermedad 50 millones de casos se mueren al año y cada vez hay un aumento de los hospitalizados fíjense 50.000 hospitalizados eso es un problema de salud pública terrible letalidad del dengue moránico del 20% aumento de las tasas de personas no expuestas la transmisión del dengue en zonas urbanas que eso es lo más grave ya no se habla de dengue rural sino dengue periurbano lo que yo les digo siempre si por ejemplo Bogotá fuera a 300 metros a nivel del mar en zonas del Vaticano pues Chía sería zona de dengue periurbano así de simple eso es lo que ha pasado en las últimas epidemias y fíjense que dengue solamente afecta estos solo estos del mundo esto es más del 60% del planeta de los 27 grados de la atitud norte para abajo y de los 27 grados de la atitud sur para arriba solamente en esta parte del mundo esto es mundo y donde estamos nosotros en el centro entonces compartimos eso con toda el Asia con África con Brasil por eso dengue en Colombia es un problema de salud en Colombia porque en Colombia circulan los 4 serotipos de dengue simultáneamente entonces puede haber los 4 mil simultáneamente introducir enfermedad variada fíjense cuál es la incidencia de dengue en Colombia este colocito corresponde a este que son de 10 mil a 100 mil casos de fiebre dengue o fiebre hemorrágica por dengue en un año solamente lo supera Brasil este país que se llama Vietnam y este país que se llama Tailandia entonces fíjense que estamos dentro del código de los países y eso lo dice las últimas cifras de la OMS las últimas epidemias de dengue que han demostrado en Brasil esta cantidad de casos y en Colombia esta cantidad de casos pero es que Brasil es como 6 veces o más grande que nosotros entonces proporciona lo que reportó Brasil reportamos más estamos en segundo lugar en casi todos los países que han reportado dengue en el mundo por eso es que nos interesaba mucho desde los últimos 5 años trabajar en la vacuna que ya está se va a poner el máximo el evento que transforma un dengue clásico en un dengue hemorrágico grave es la presencia de permeabilidad vascular incrementada o sea una serosíntesis en razón a que ya estoy percibiendo que están mamados la próxima definitiva la voy a obviar porque es una definitiva que se habla del fenómeno vascular todo eso quiere decir que se produce un fenómeno endotelial cuando yo hablo de selectina psicámbrica no estoy hablando en arameo sino que ustedes ya saben es sencillamente que el virus genera fenómenos de membrana aumento de vascularidad y pérdida de líquidos no es más todo esto que estaba aquí se pierde el intersticio y aquí se produce hipoalemia eso es todo lo que ocurre aquí la transferencia de dengue a fiebre hemorrágica por dengue es un fenómeno de endotelial entonces ¿qué ocurre? inicialmente ocurre un periodo febril rápidamente evolutivo con confesión rubor en el tema todo el mundo sabe saltar el día etcétera y un exaltema es una masculina que puede estimular la avergonzación cualquiera de los exaltemas ustedes ya vi en ese segmento y luego pasa la fase a febril es de alto riesgo por la posibilidad de serocitis hemoconcentración uno de los parámetros que ustedes deben tener en cuenta para el seguimiento de un paciente que ustedes crean o sospechen que va cruzando hacia dengue hemorrágico es el hematocrito afortunadamente todavía me llaman mis muchachos cuando están por la deciendolural cada por dengue es lo sencillo tómenle un hematocrito cada 12 horas o cada 24 poniendo ustedes en los platéculos si no se están concentrando frescos no hay pero si aparece un derrame enteroso asitis o el cuadromático demostró que hay hipocotermia no es el examen de sangre pues indica que hay un fenómeno de endotelio y hay hemocontentación entonces ahí pueden aparecer los demás cuadros de complicaciones ¿cuáles son los signos del arma? estos ya lo sabemos las formas científicas son estas dependiendo del órgano blanco que habrá alterio esto es un reto hacer el diagnóstico un dengue en la tal que en lactantes cada día es no es que sea de todos los días pero se presenta con el el diagnóstico ya saben es sencillo clínica un hemograma pero el hematocrito sería cuando estamos en el día tres o cuarto hay torneumocitopenia hay leucopenia y si ustedes ven que el paciente está con cirrosis que con asitis piden una programía abdominal y listo entonces con tres cosas es suficiente cuadromático hematocrito y el recuerdo y seguimiento y seguimiento y seguimiento entonces fíjense como va variando a partir del día sexto o séptimo ya octavo por lo menos ya aparece la IgG que es un marcador de seguimiento la IgM va variando por el tiempo dos o tres meses pero la que se mantiene estable a lo largo de todo el tiempo es la IgM existe una detección de una proteína recuerdan cuando lo llamamos el virus una proteína que se puede detectar la primera semana que es la detección de la proteína NS1 o de una prueba de PCR en los primeros días o la PCR puede tomar en cualquier caso ok entonces se puede hacer cultivo se puede hacer una PCR o se puede determinar los parámetros serológicos sobre todo IgE si el diagnóstico es un grito tardío o IgM o el tratamiento ya lo saben no voy a entenderme en esto si se trata de zona hiperendémica todas las camillas todas las ceñitas con un tornillo infectado en insecticida de estos hospitalizados si hay síntomas de fuga el manejo hídrico es fundamental y ustedes ya saben cómo se manejan el manejo del choque y problemas cristaloides generosamente 30 metros por kilo o los cables que sean necesarios monitorización etcétera etcétera todo eso para prevenir estas complicaciones que en todos los casos son criterios para hospitalizar terapia tomenosa no pueden creer ya lo saben esto es lo más importante y yo espero espero de verdad por el bien suyo y de los pacientes que vayan a atender que ya hayan cubierto todas sus dudas sobre el manejo de hídricos y de cronitos en shock sin miedo muchachos en shock el señor responde no le tengan miedo a la hidratación generosa ok y por supuesto como les decía esa enfermedad es en donde intervienen tantos agentes el huésped el medio ambiente el director el niño implica un punto que se llama PIP promoción y previsión del animal ellos hay insecticidas rodillos labricidas este bendito dicho las larvas de la edad son absolutamente selectivas a ellos no les gustaba la teoría el agua sucia agua limpia ojalá en sitio tranquilo que no le den mucho el suelcito y ahí van a crecer entonces siempre es bueno a esos depósitos de agua utilizar una solución de una parte por millón es decir un centímetro de ese insecticida por cada litro de agua en las aguas que vayamos a consumir en los depósitos de agua limpia porque a veces toca almacenar agua hay zonas donde el agua no llega y toca almacenarla eso no es fácil como dice el ministro y eso evitemos el consumo de agua hay gente que tiene que almacenar agua y no le llega entonces en estos casos tienen que utilizar estas estas estrategias por último si ustedes saben que es el tema que me fascina dos minutos no más las vacunas de dengue ya son una realidad en Colombia la lengua hace tres ¿en qué consiste? ¿alguien sabe que es una quimera? ¿es una figura mitológica? exacto es como la mezcla decían que eran dos bestias o dos semidioses que se mezclan y salen de los tíos con dos cabezas etc hace relación a la mezcla de dos especies distintas entonces las vacunas de dengue la vacuna contra la fiebre del virus occidental y la vacuna contra la antepartida japonesa son de esta naturaleza se basan en virus inéditos que es un virus inédito toman el genoma del virus vacunal de la fiebre marina este es el virus vacunal de la fiebre marina que es hermanito que es primo hermano que hace ese gen o ese es el oci de la fiebre tiene varias zonas una que codifica para las genes estructurales la cápsula para organizar el virus otro para una proteína E que es la proteína específica antihigénica del virus de la fiebre marina y otro para otra serie de cosas que hace coge el segmento del DNA del virus del dengue que sintetiza para recuerda la proteína M y se lo meten se lo instruzan allá al DNA del virus de la fiebre marina entonces generan los cuatro segmentos de los cuatro virus distintos del dengue que generó entonces un mutante que es el DNA de la fiebre marina pero hay metidos los fragmentos de DNA de los cuatro virus del dengue eso es un virus que viene entonces este DNA raro empieza a producir la proteína antigénica del virus de la fiebre marina y las proteínas antigénicas de los cuatro de los cuatro virus de la fiebre marina eso suena masiquito son estos 30 años de investigación y es la vacuna que hoy tiene en Colombia una vacuna tetravalente o sea para los cuatro de los cuatro de la fiebre marina del virus vacunado lo que pasa es que en realidad el virus no nos trae que la vacuna no nos trae eficacia para niños de nueve años entonces a partir del año 2010 le va a salir solo para niños mayores de nueve años y son en zonas y calentenistas de tierra preguntas muchachos